La Diócesis de Santander está preocupada por el acompañamiento, orientación, formación y apostolado de la familia en nuestra región, muchos años trabajando y adaptándose a las nuevas circunstancias. La Delegación de Familia y Vida es la principal responsable. Una delegación constituida por matrimonios, Juan Abad como conciliario y con la participación de varios movimientos como Equipos de Nuestra Señora, Encuentro Matrimonial o el Movimiento Familiar Cristiano, con el Obispo Don Manuel a la cabeza. Sus delegados, Dori y Francisco. La Delegación de Familia y Vida es una de las delegaciones de la Diócesis de Santander y está al servicio de las familias y también en el apoyo y defensa de la vida en el conjunto y en el comienzo y en el final de la vida de cada persona. La Delegación busca integrar a la pastoral de la familia en la nueva evangelización y en las parroquias. También no se limita solo a las familias cristianas, quiere ir a un horizonte un poco más allá, también puede haber familias en dificultades, matrimonios o parejas y ir un poquito más allá y también dar comprensión y apoyo en estas dificultades. ¿Qué pretendemos empezar? Pues desde el principio, desde el matrimonio, desde la preparación prematrimonial, prepararse para esa aventura que es la vida en común durante toda la vida y cómo ir fortaleciendo y cómo ir desarrollando ese amor verdadero que hemos querido encontrar en el momento del noviazo. El testimonio es importante en estos casos, tenemos testimonios muy bonitos y bueno, pues nosotros queremos aportar una pequeña muestra que es el nuestro, que pues después de prácticamente 30 años casados, 4 hijos, 7 años de novios, hemos pasado por todas las etapas del matrimonio, por todas las crisis, alegrías, felicidades y bueno, que es una meta que se puede conseguir, que podemos conseguir que ese 20% de éxito sea el 100% y es lo que vamos a intentar lograr. La familia es el pilar de la sociedad y no está de moda, está en crisis. La familia, no solamente en Cantabria o en España, sino, bueno, creemos que en toda Europa, pues está inmersa en una fuerte crisis y uno de los retos que tenemos en esta pastoral, pues es, aparte de ayudar a las familias y favorecerlas en lo que puedan necesitar, es llevar a esta institución al lugar al que le corresponde. Dentro de las dificultades que tiene la familia, que son muchas y que pretendemos abordarlas todas en su conjunto, pero pues a mí me impacta especialmente las palabras de nuestro Papa Francisco cuando dice que la iglesia es un hospital de campaña y a la hora de abordar todas estas dificultades, pues una de las primeras o el comienzo, pues puede ser el matrimonio en sí mismo, ¿no? En la experiencia que tenemos en cursos, cuando preguntamos a los novios qué expectativas tienen, que si tienen pensado que ese sea el amor de su vida o que va a ser para siempre la relación, pues prácticamente la totalidad nos dicen evidentemente que sí, que su expectativa es esa, ¿no? Pero luego en la práctica la estadística nos dice que más del 60% de las parejas de los matrimonios, pues acaban rompiendo. Esta estadística, pues es una estadística oficial, que si tenemos en cuenta las parejas que se rompen sin estar casadas, pues lo llevamos a un porcentaje todavía mayor. Antonio Díaz y Eloína Villa, 59 años casados. Desde el noviazgo han pasado por muchas dificultades. Son un verdadero ejemplo. No todo fue como esperaban y se acumularon todo tipo de dificultades. Dificultades que hoy en día se repiten en la sociedad y en las familias. Pues dificultades de influencias externas de la familia, problemas de trabajo y grandes problemas económicos, que puede parecer una tontería, pero no lo es, porque, mira, nosotros siempre hemos tenido el criterio de que el dinero no hace la felicidad, pero no tener un mínimo como nosotros no tuvimos, eso te resta felicidad, porque no tienes tiempo ni de dialogar, no tienes tiempo de dedicarte al otro, no tienes humor. A esta situación había que sumarle los obstáculos dentro de la familia, falta de algunos criterios comunes y la ausencia de buena formación al inicio del matrimonio. Pues también hemos tenido dificultades porque hemos tenido que dedicarnos a la familia, que la más joven tenía 80 y muchos años y la mayor hasta 106 años. Entonces, pues claro, no sabíamos lo que era un domingo, unas vacaciones, el poder casi dialogar a Antonio y yo, pero lo más importante era que sabía que teníamos a Dios con nosotros, que nos daba la mano en lo bueno y en lo malo. En lo bueno le dábamos las gracias y en lo malo le pedíamos ayuda para poder tratar a esa gente como había que tratarla. Bueno, después en la vida cotidiana hay multitud de situaciones en las que realmente pues tienen influencia en tu vida, ¿no? ¿Qué podríamos citar? Pues no sé, distintos puntos de vista en muchos aspectos, por ejemplo en la educación de los hijos, también en la falta de tiempo para dedicarte al otro, el tener en cuenta al otro. Muchas veces estás pensando solamente en ti mismo y no piensas en otro cuando realmente un matrimonio es un proyecto de dos, ¿no? Y esto es muy a tener en cuenta en todos los momentos de la vida, ¿no? Superar las dificultades, compartir las alegrías, retos en el matrimonio y la familia mediante la formación, el acompañamiento, oración, encuentros con otros matrimonios, es la importante labor de la delegación de familia y vida que quiere llevar a la diócesis, que quiere llevar a las parroquias. También es verdad que toda la situación actual de la sociedad puede hacer que el joven no madure, que no sepa luego decidir lo que tiene que hacer o cómo afrontar situaciones difíciles. Entonces el matrimonio y la familia, pues es también un camino de maduración y como nos dice el Papa Francisco, también es un trabajo artesanal, ¿no? Y apoyar en esta formación es bueno para que luego el matrimonio salga mejor adelante. Acompañar también al matrimonio, a las parejas paso a paso a lo largo del desarrollo y formación del matrimonio al desarrollo de la pareja. Es integrar la pastoral de familia y vida en la nueva evangelización, también integrarla en la parroquia, ¿no? Para que vean pues que la iglesia está al servicio de todos y que ayuda a las personas, están con los que más lo necesitan. También pues no se limita solo a las familias cristianas, quiere ir a un horizonte un poco más allá. También puede haber familias en dificultades, matrimonios o parejas y ir un poquito más allá, ¿no? Y también dar comprensión y apoyo en estas dificultades. También cursos para novios, también se pretende que la preparación al noviazgo sea un poco más amplia, ¿no? Porque ahora la que más prevalece debido al estilo de vida que llevamos con las prisas, pues es solamente unas horas en un fin de semana y pretendemos que sea un poquito más amplia. A su vez, también hacer acompañamiento a parejas de novios que a lo mejor no tienen incluso ni fecha de boda. Acompañamiento también a matrimonios, especialmente en los primeros años, en esta adaptación que también es importante, donde pueden aparecer las primeras dificultades. Y también se puede acompañar incluso a parejas o matrimonios que estén en situaciones de crisis. Saber detectar estas crisis e intentar, pues, ayudar. También acoger a personas en situaciones irregulares, separados o divorciados, cómo hacer esta acogida en la Iglesia y su integración. Talleres de educación afectivo-sexual, jornadas de orientación para la familia, el Centro de Orientación Familiar, la Red Escucha, son algunos de los servicios que presta la diócesis de Santander. También nos anuncian los próximos actos. «También queremos hacer, pues, de cara a la cuaresma, un retiro para familias de fin de semana, familias con hijos o sin hijos, bueno. Y creemos que esta convivencia es muy importante. Y, bueno, también tendremos en marzo una Eucaristía en favor de la vida. Del 10 al 13 de marzo también tendremos la Semana de la Familia, donde va a destacar el tema de la compañía, porque es tan importante el acompañamiento hoy en la familia. Tendremos también cómo tratar las heridas en el matrimonio, cómo llevar el perdón. También hablaremos sobre el acompañamiento general y el acompañamiento en la familia. Y también cómo las tecnologías, el impacto de las tecnologías en la familia. Estos van a ser los temas principales en la Semana de la Familia. Los matrimonios que colaboran con la Delegación de Familia y Vida son auténticos testimonios de fe, de compartir y de superación. Matrimonios agradecidos a la Iglesia con ganas de transmitir su alegría. Pretendemos empezar, pues, desde el principio, desde el matrimonio, desde la preparación prematrimonial, prepararse para esa aventura que es la vida en común durante toda la vida, y cómo ir fortaleciendo y cómo ir desarrollando ese amor verdadero que hemos querido encontrar en el momento del noviazgo. El testimonio es importante en estos casos, tenemos testimonios muy bonitos. Pues compartir con otras familias sí que también es muy importante, formar grupos de novios, grupos de matrimonios en las parroquias, porque se puede compartir las dificultades de cada uno, incluso con los hijos, o que los hijos de cada matrimonio también vean que hay otras familias que también viven estas realidades. Nos sentimos agradecidos de tener fe, de pertenecer a la comunidad que es la Iglesia, porque nos apoya, nos da fuerza, y es algo que intentamos comunicar también a nuestros hijos que tengan este sentimiento de agradecimiento. Y también nos obliga, nos impulsa a colaborar, a ayudar, a poner nuestro granito de arena para otras familias, para otros matrimonios que tengan fe, o que no la tengan, pero quieran también dar un impulso y una mejora a su vida familiar. Nosotros empezamos participando en cursos prematrimoniales, es decir, aquellos cursos que se dan para los novios que están próximos a casarse, que próximamente se van a casar, y los hemos hecho habitualmente en la casa de la Iglesia. Pero ahora, además de los cursos prematrimoniales, vamos a empezar a participar también o a ayudar también en otros cursos que son para matrimonios, para parejas que ya están casados o llevan al menos un año conviviendo, y que quieran profundizar más en lo que es su relación como pareja. Nosotros damos gracias muy frecuentemente a Dios por la fe, por el estilo de vida que nos ha permitido vivir, y gracias a su apoyo, a la ayuda que se ofreció a prestarnos el día que nos casamos por la Iglesia, el día que adquirimos el sacramento del matrimonio. Lo que yo le digo a las parejas es que Antonio y yo nos queremos mucho porque lo hemos luchado, y hay que regar la flor todos los días. Si la flor se deja, se seca, se pierde el amor. Eloína y yo no nos casamos solo porque nos queríamos, nos casamos para querernos, es decir, para hacer crecer el amor día a día. Es un poco lo que dice Eloína, la importancia de regar la flor, o lo que es lo mismo, cultivar nuestro amor. Este año ya han dado comienzo algunos cursos, pero el próximo es este viernes 17 en la parroquia de Montesclaros y Santa María Micaela, en un ambiente adecuado para el diálogo. Un curso muy recomendable para el matrimonio. Y el viernes en la parroquia de Montesclaros y Santa María Micaela comienza también un curso de matrimonios, donde decíamos antes que es una inversión, es como una ITV del matrimonio que invitamos también a participar. Son siete sesiones a lo largo de siete semanas y la verdad que también se hace un gran trabajo como matrimonio. Una invitación para participar en este proyecto tan importante como es la familia, Iglesia Doméstica. También se puede participar directamente desde dentro. Todo el que quiera puede dirigirse a nosotros y colaborar en distintos niveles, desde una pequeña aportación en una celebración o en un evento, hasta formar parte del equipo, desarrollar cursos, formarse como monitores, posibilidades todas. ¡Gracias!